La coca no es mala, la coca tiene todo un sentido cultural, todo un sentido que nos arraiga, nos defiende, nos defiende como esa entidad, pero al entrar esta gente pues sabemos que se toma otro uso. Hoy al gobierno no le interesa, al gobierno lo que le interesa es mala guerra porque esa es una ganancia que ellos tienen en ese momento. Hoy el narcotráfico está penetrado en todo el país y directo en este tema, el narcotráfico, el gobierno también hace parte de todo esto, o sea que el Estado colombiano hace parte de este tema del narcotráfico. Entonces eso en este momento para el gobierno nacional se devolvió un negocio. O sea que hoy en día a un indio muerto no le interesa, lo que le interesa es cuánto es que me vaya a ganar la muerte de ese indio, eso es lo que le interesa. Hemos seguido pues con la orientación de nuestras autoridades defendiendo, limitándonos, caminando, dándole conocer a la comunidad, ya conscientizando, pero realmente como que hasta ahí nomás quedamos porque no podemos hacer más allá, porque cuando queremos hacer más allá nos vemos con la limitante de que nos amenazan, ya no contra nosotros sino contra nuestras familias, entonces nos toca como que hacer un alto. Es mi familia, entonces hagamos el alto y paremos ahí, porque si hacemos más pues no podemos poner en riesgo a nuestras familias o a las personas que nos rodean. El 24 de enero ellos retoman una reunión que estos grupos han realizado donde sacan a la gente o a las familias de las casas, o sea directamente amenazándolos de una forma, bueno con las armas, con lo que ellos tenían y los invitan a la reunión que van a hacer en ese sector. La comunidad conjuntamente con las autoridades van en el marco de sacarlos del territorio, no permitir que ellos empiecen a trabajar con nuestra comunidad, entonces se hace todo el tema del control territorial y en esto pues asesinan a mi hermano Albeiro Jamayo, tipo seis, cinco, seis de la tarde. Gracias por ver el video.